Novo Laredo vive una nueva era, una nueva era de prosperidad y de progreso en la que los sectores público, social y privado trabajamos hombro a hombro para poner en alto el nombre de esta bella tierra de oportunidades y es justo esta sinergia de aquí a través de los años ha llevado a Novo Laredo a este momento. Hoy en todo México y el mundo se habla bien de Novo Laredo. Somos la ciudad más competitiva, la número uno en generación de empleos y la número uno en apertura de negocios en el estado y desde luego gracias a ustedes somos la aduana más importante de Latinoamérica. Tenemos ante nosotros la oportunidad extraordinaria de consolidarnos como uno de los polos de desarrollo económico más importante del país, así como la oportunidad irrepetible de convertirnos en una ciudad de primera. Tenemos la oportunidad de seguir escribiendo nuestra propia historia de valor y de esfuerzo de entrega por esta tierra a la que nuestros padres y abuelos dedicaron su vida. Los convoco a seguir trabajando por nuestra ciudad, por nuestra unidad, cada quien tiene desde su trinchera, pero siempre en equipos unidos en torno a un mismo ideal, la transformación de Novo Laredo. Estimados colegas, amigos que nos acompañan esta noche, sean todos bienvenidos a la celebración de los 35 años de la asociación de agentes aduanales más importante de México, la asociación de agentes aduanales de Novo Laredo. Esta noche celebramos algo más que un aniversario, estamos reconociendo el legado y la vida institucional de lo que nos hace fuertes. Festejar a nuestra asociación es celebrar ese compromiso con la profesión que cada uno de nosotros representamos. Es honrar a quienes nos anteceden en lo familiar y en lo gremial y es refrendar juntos eso que nos une, el valor que significa nuestra profesión aduanera. Ser agente aduanal es un privilegio de vida, una responsabilidad que compartimos con orgullo y que ejercemos con profunda convicción. Hoy por eso reconozco a los 228 agentes aduanales que actualmente pertenece en esta asociación. Nuevo Laredo es la capital aduanera del mundo. No existe puerto terrestre que pueda compararse con la dinámica diaria y el volumen de las operaciones que manejamos. El impacto de nuestra actividad se refleja y se percibe no sólo en la ciudad sino también en la región binacional de la que somos parte fundamental. Con la tenaz decidida actuación de todos, el comercio exterior es hoy un motor estratégico para nuestro estado. He sido testigo del compromiso y participación de los agentes aduanales en asuntos de interés general, con la responsabilidad social que les caracteriza. Nos encontramos en un momento trascendental en el mundo, donde Tamaulipas se proyecta como una de las regiones más competitivas de Norteamérica. Y en Nuevo Laredo, los sectores públicos y privados estamos llamados a liderar este camino, a colaborar estrechamente y a trazar juntos una ruta hacia el éxito y la prosperidad. Gracias presidenta Carmelilia Cantú Rosa por esta colaboración y sumar y hacer equipo en la tarea prioritaria de promover un estado para atraer inversión y así generar más oportunidades.